Bienvenidos todos al canal del Nota. Siéntate, acóplate, ponte cómodo colega que estás en tu casa. Hoy tenemos un vídeo de todos los competidores españoles que se presentan al Mister Olimpia. ¡Vamos a ello! En primer lugar tenemos a nuestro querido Ángel Calderón, que se presenta en la categoría de 212. Os imagináis que este año es su año, este pedazo de físico que tiene, que sea ganador del 212, pero tiene que luchar contra Clarida y contra Keon Pearson, que viene y cuidado cómo viene Keon Pearson. Lo he estado viendo y la gente decía que no venía en punto y demás, pero yo no me suelo fiar mucho de lo que son las fotos, así que bueno, vamos a verle qué tal lo va a hacer en la tarima. Este año Ángel trae algunas mejoras y espero que también le dé caña a ese posing que pueda todavía enseñar más de lo que tiene. Para mí, por ejemplo, Clarida me parece que ya está un poquito en detrimento, sobre todo porque a un físico mantenerlo a base de ciertas cosas creo que no es viable y a la larga acorta mucho el recorrido y la carrera de los culturistas. Por eso creo que Ángel Calderón tiene una muy buena oportunidad, obviamente si los otros dos no se presentan al 100%, ya que en 212 la cantidad de masa, la condición, la piel y por qué no decirlo, el carisma de Ángel, pues es un punto muy a favor para ganar la categoría. Y ahora pasamos a la categoría de Classic Physique, donde tenemos a Germán Pastor con un físico brutal, uno de nuestros mejores Classic sin lugar a dudas, sino hasta ahora el mejor Classic. Me parece que tiene un físico brutal, ha habido un poquito de polémica en el último campeonato, en el Eugenics, porque quedó Antoine Loth por delante de él y Germán ya lo había ganado previamente en otro campeonato. En ocasiones nos presentamos o nos enseñamos peor y en otras mejor. A mí Antoine me parece que se presentó un poquito mejor que Germán, ya que él, a pesar de tener una línea más culturista, luchó mucho más de la forma clásica. Lo que pasa es que la estructura de Germán Pastor es muy clásica y tiene un problemilla con el gemelo. Aquí Antoine vemos que tiene una línea muy diferente, un dorsal muy grande, una caja torácica muy abierta, muy grande, muy prominente también en su caja torácica, pero la condición, el relieve y la profundidad de Antoine es brutal. Y no solo eso, sino es que vemos la parte de atrás, la parte posterior y es una puta locura. Esto es una de las mejores partes posteriores que hay en la categoría Classic. A nivel mundial os puedo decir, o sea, no me corto a la hora de decirlo porque es una espalda y también unos isquios acojonantes. Muy buena parte posterior por parte de Antoine. Los brazos y los gemelos son sus puntos débiles, pero bueno, estoy seguro que en el Mister Olimpia va a luchar como un jabato y súper contento de que tengamos competidores como Germán y Antoine. Pasamos a la categoría de Memphis EIC y uno de nuestros mejores culturistas, Sidi Pouye. Un nivel brutal que a lo mejor con un poquito de suerte puede entrar dentro del top 10 del Mister Olimpia. A mí me parece uno de los físicos más bonitos, con mejores formas y que bueno, joder, le han puesto como ejemplo de una categoría como es la de Memphis. Pasamos a Mauro Fialo que ha obtenido unas ganancias brutales este año y que estoy segurísimo que va a hacer un muy buen papel dentro de lo que es el Mister Olimpia. Obviamente yo lo he dicho que no le veo todavía para un top 10, que creo que puede ir mejorando poco a poco, incluso le ha dado caña al posing. Estoy deseando verlo, así os lo digo, estoy deseando lo que ha mejorado con el posing, que era una de sus asignaturas pendientes y creo que puede estar bastante bien. Y como no, a nuestra Ivy, nuestra Ivana Skandar que no para de darnos alegrías y vamos a ver en qué puesto queda esta vez en el Mister Olimpia. Sabéis que Ivana es una posadora nata, siempre guapísima y con una condición que encima la mantiene todo el año y cuando sale a un campeonato es digna de verse. Yo creo que en este Mister Olimpia, ya después de que la hayan visto tanto y que haya competido también en otras competiciones importantes, va a hacer que ya se cree un nombre en lo que es el Mister Olimpia. Y año tras año, aunque la competencia sea feroz, creo que puede mejorar posición también gracias a que se conoce más. Y aquí me siento en la obligación de mencionar a Cris Pajares, que la pobre tuvo un accidente y no puede competir en este Mister Olimpia. Yo admiro muchísimo a esta competidora porque lleva compitiendo al más alto nivel desde el 2017 y que menos que ponerla en este listado aunque no pueda competir. Y por supuesto que le deseamos que se recupere lo antes posible y que vuelva a ganar esos campeonatos para estar en el Mister Olimpia. Es una putada que te clasifiques y por un accidente lamentablemente no puedas competir. Pero bueno, desde aquí muchísimo ánimo a Cris Pajares. Sabemos que es una de nuestras mejores atletas y estamos seguros que va a volver al 100%. Yo la veo guapísima y creo que tiene argumentos de sobra para seguir compitiendo. De categoría wellness tenemos aquí a Sandra Colorado que viene con un cuerpo de escándalo. Me parece que tiene también muchísimos argumentos para darnos una alegría. A mí la parte inferior de ella me gusta muchísimo. Uno de los glúteos pues con una forma también más bonita. Me parece un punto bastante bueno. No sé el punto de corte que tendrán en el Mister Olimpia. Yo la condición aquí la veo bastante buena. Pero sí he visto chicas en el Mister Olimpia más condicionadas que han quedado en buen puesto. Así que yo espero que joder que logre acertar con el punto y con el criterio de los jueces. Porque os digo una cosa. A mí las categorías femeninas me parecen una puñetera locura. Bueno, en sí todas me están pareciendo una puñetera locura. Ya que bueno, lo que han hecho con con Memphisic ahora no tenemos ni puñetera idea de qué coño va a pasar. No obstante, Sandra tiene lo que caracteriza a esta categoría. Muy buen tren inferior, muy buena condición y muy guapa. También tenemos aquí a Elena Avilés que es de la categoría Woman Physic, caracterizada sobre todo por presentarse con una condición acojonante, por tener una parte posterior muy buena, una espalda muy muy buena y sobre todo condición y buenísimos cortes. Detalles aparte de su físico, creo que esta chica me parece encantadora. La he estado viendo en un podcast que me ha parecido muy salada, la verdad. Y joder tío, me animo a apoyarla en todo lo que haga falta en este Mister Olimpia. Porque su categoría, la de Woman Physic, no es precisamente pues la más puntera, la más conocida ni la que tampoco tiene más apoyo. Y creo que bueno, darle un poquito de voz y conocer a esta atleta siempre es bueno tanto para el culturismo en general, como también para nuestros competidores. Otra mención especial la tenemos con Karina Consalves y es brasileña pero residente en España, compite por España y se ha clasificado en el Mister Olimpia, pero lamentablemente por temas de visado no va a poder competir. Y es una puñeta porque es un físico acojonante para Woman Physic y encima hace unas coreos súper chulas. Me gustan mucho las rutinas que hace y no sólo eso sino también su posing y su físico. Pero ya sabéis cómo es esto muchachos, el Mister Olimpia, las políticas estas de visados y de historias son una mierda, os lo digo. Y bueno, deseamos que el próximo Mister Olimpia, a ver si no tiene estos problemas y la podemos ver en competición, que seguro que nos da una alegría. También tenemos que hacer mención honorífica a Raúl Carrasco, como no, que lleva a Mauro, a Fran Espín, que lleva a Ángel, Maurín y otros tropecientos más. Y luego a Fede, que está ahí de supporter y sobre todo compañero de Ángel Calderón. Bien, colega, y si te ha gustado el vídeo, si te ha molado, dale un me gusta, compártelo, suscríbete, esa campanita y todas esas cosas, tío, que ya sabéis que esto me ayuda a mí, un huevo, a seguir haciendo vídeos. Venga, nos vemos en el próximo. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Sólo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo.